Señores, el jurado está presentado. La amistad me sorprende. La amistad del señor Ricardo Fórez y Graciela Alfano. Volvieron a estar amigos. Y este es un dato que no lo quiero dejar pasar. Así que no sé cómo ha sido, pero felicitaciones, porque eran muy amigos. Se retaron mal, se empezaron a pelear, se tiraban perfume, quemaron sacos, vestidos, todo. Y hoy vuelven a estar bien. Perdón, yo tuve que comprarle los sacos de él de vuelta, él me tuvo que comprar mis vestidos de vuelta, es un chiste. Pero están bien. Sí, lo que pasa es que yo digo que cuando uno tiene amistades o en la pareja, uno lo primero que tiene que aprender es a pelearse. Porque cuando estás en pareja o estás con amigos y no sabés pelearte, la primera pelea es de muerte. En cambio, nosotros aprendimos a pelearnos, ya sabemos qué decirnos y sabemos cómo disculparnos también. Muy bien. Hoy estaba viendo en este show cuando estábamos teniendo perfume y cuando ella me ponía a hablar de la mano y yo me decía el aire libre y yo, no me cayó nada. Mira, 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 dos nenes. Mira, volvieron a estar amigos. Todo bien. Moria, Moria, qué lindo que la gente se quiera, ¿no? Hoy sí, indivino. Maravilloso. Es una cosa de una ternura que nos supera. Estamos buenos, estamos buenos. No, ¿saben lo que yo vi, Marcelito? Tiene VIP. El otro día la señora Alfano, después de calificar a la señorita Juana Repeto, se quedó medio compungida. Y de pronto veo que yo tengo como una especie de antena salitalital, mis ojos se empiezan a mover, que la señora Alfano llora. Si querés llorar, llora, ella todo lo que entra tiene que salir y el señor la consuela. No sé por qué lloraba la señora Alfano o hacía una cosa que estaba consternada, ¿no es cierto, Graciela? Sí, sí, pero vos tenés vista lateral y a través de la galera y a través de todo, porque atravesó. Bueno, me parece que te quedaste mal por lo de Juana, ¿no? ¿Por lo de Juana estaba sonando o por algo personal? No, no, tenía que ver con algo personal y de pronto, bueno, la tensión que se generó con Juanita, que bueno, la queríamos tanto, que nos dio como una cosa y bueno, Ricardo, que es muy sensible. Estamos amigos. Perfecto, muy bien. Señores, y ha vuelto la señora Carmen Barbir y le fue bien. ¿Trajo Alfajores? ¿Qué trajo? Traje patitos, un patito que se le escapó a Pachano, el patito de la Estatua de la Libertad. Sí, traje regalitos, después te voy a dar uno, porque yo tengo además un poema para hacerte. ¿En serio? Sí. ¿Un poema para mí? Pero como empieza, te digo, como empieza, de las uvas de tus labios, extraje el vino de tus besos. Ah, bueno. Pará, 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 pará que me voy a acercar porque me gustaría que te lo hagas. Atención, yo creo, primero quiero decir que este romance que todavía no ha comenzado, no sé, no, no, nos dimos un beso nada más, nada más, hasta acá. Lo primero que quiero saber es, ¿Santiago Balfo al viaje? No, porque se olvidó el pijamita de jirafa. No, no sé, voy a recibir en este momento el poema. Pero empieza nada más, como empieza, después te lo digo a solas en el camarín. De las uvas de tus labios, extraje el vino de tus besos. Y hasta ahí. Y después tengo otro que empieza, me duelen los labios de ganas de besarte. ¿Cómo sí? ¿Cómo puedo? Porque es muy fuerte. Arranca, sí. Apaga la luz. ¿Cómo te lo digo? Qué lindo. Por favor, que sí. Quede todo ahí porque como sigo casada y estoy bien ahora. Avísame. ¿Viste? Es como Graciela Alfano y... Perfecto, avísame, sí. Si hay algún problema, avísame. Por eso. Siempre un beso hay para mí, ¿no? Siempre hay un beso para vos. La única mujer que besaste, ¿no es cierto? En cámara. Pero no me gusta que estés casada, te lo quiero decir. Yo no estoy casada, estoy juntada. Ahora.